Oye como que dice Wawa, oye como que dice, mújero y mato, oye cual el flow. Es un poco que te agarran con eso y te reten, ellos la agarran, tiran y p'ojo decir que la pusieron. Ellos quieren ni que hacemos un peso, pero a quién si yo le mandé un abogado, a mí le pasará así. Es un poco que me curo con la gente, con lo que dicen que no le paran a nalá. Es un poco que te sienten sin aventa y tú por eso que se te ponga mal a tu mamá. Es un poco que me curo con la gente, con lo que dicen que no le paran a nalá. Es un poco que te sienten sin aventa y tú por eso que se te ponga mal a tu mamá. Es un pobo que te sientes en a ver, es un pobo que te sientes en a ver, es un pobo que te sientes en a ver, es un pobo que te sientes en a ver, si tu eres o que se te ponga mala tu mamá. Es un pobo que te sientes en lo que tu tengo un par y te lo ven, o que salga un atraco a la calle y te tiroteen. A mi me ha ganado un 2 pistolas en un reten y yo tuve que hacerme el loco y soltala por un cordel. Es un pobo que te agarre el conceso y te reten, ellos la agarran y la y por vos decís que la pusié. Y ellos quieren ni que hacerme un carro pero a quien si yo le mande un abogado que le pasara 100. Solo que me curo por la gente por lo que dicen que no le paran a la. Es un pobo que te sientes en a ver, es un pobo que te sientes en a ver, es un pobo que se sientes en a ver. Y tú sigues pensando y te vas a morir pensando Y tú mismo la vas a sentir cuando la estén pasando El sistema está moderno, no te puedes estar roncando Hay menores que la vida te la quitan atracando Como quieras conmigo yo no voy a tener que amar Porque no soy un loco y no me dejo de aporto Ojalá, como quiera que uno se tiene que regar Porque uno tiene oro y está montado y uno vino sin nada Yo siempre he tenido un sueño que me sale Es corona porque en este mundo el que no tiene no vale nada Por eso que no le bajo pa' pregarle a mi mamá Porque el que no se rega en el mundo quita de más Yo lo que me coro con la gente Con lo que dicen que no le paran a nada Es como que te sienten a ver Y tú por eso que se te pongo mal a tu mamá Yo lo que me coro con la gente Con lo que dicen que no le paran a nada Es como que te sienten a ver Y tú por eso que se te pongo mal a tu mamá Es como que te sienten a ver Es como que te sienten a ver Es como que te sienten a ver Y tú por eso que se te pongo mal a tu mamá Mentira, eh Virri curru La baile Sabes que lo quiero Déjame el rey de producción Que mentira, el que pega lo dijo, la para cero uno Si tú pa' lo que dices, pa' la vaina Si tú pa' acá del barrio, pa' los viejos dices Que lo que me gusta, la para cero uno